Y a propósito de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nacional Alcalde Mayor de Bogotá, Procurando TV consultó la opinión de algunos ciudadanos y esto fue lo que manifestaron sobre la decisión del Ministerio Público. Apego a la ley y respeto a la institucionalidad fueron, entre otras, las percepciones de los ciudadanos con respecto a la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por el caos en la prestación del servicio de aseo que vivió la capital del país en diciembre de 2012. ¿Está de acuerdo con que haya sido sancionado el alcalde Petro? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no era lo correcto en la forma en que él lo hizo. No tengo nada en contra de él, pero la ciudad es la capital de la República, las leyes se deben cumplir. Cuando uno actúa mal, la conciencia de uno es la que habla por uno. Bueno, se demoraron, sí se demoraron. Ahora el procurador está cumpliendo con lo que él se comprometió. Me parece justo. ¿Por qué? Porque creo que el alcalde cometió un error con el tema de las basuras, haciendo un tema ilegal. Y hoy lo está pagando. Me parece, yo creo que una forma muy inteligente de castigar a las personas que no han actuado bien, que no han manejado bien los recursos y han manejado bien la dirección de la capital. Me parece una decisión acertada, puesto que yo soy de los que creo que el procurador efectivamente es garante de los derechos de aquellos que todavía tratamos de creer el orden en la sociedad. Bogotá es una ciudad con millones de personas y son simplemente, de todos esos millones de ciudadanos que estamos en esta ciudad, son simplemente unos miles, una partecita la que apoya a Petro. Y Petro lo que quiere, lo que está haciendo el hombre es aprovecharse de eso, creando manifestaciones, pretendiendo crear un movimiento y pues la gente lo que hace es venderse en eso, ¿sí? Para los ciudadanos consultados por Procurando TV, luego de casi un año de juicio disciplinario adelantado por el máximo organismo del Ministerio Público, en el que se escucharon las explicaciones rendidas por el alcalde de la capital del país y se llevó a cabo la práctica de las pruebas, es justa la sanción impuesta al alcalde mayor de Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.